Bienvenidos a Biología Aplicada, página web dedicada a la difusión de conocimientos de biología con temas de interés general. Es usted una persona que está en busca de decidir su futuro profesional, échale un vistazo a esta página. Ya eres un profesional, mira los contenidos avanzados que tenemos en esta web. Encontrarás tanto contenidos gratuitos como contenidos avanzados. Nos vemos muy pronto y espero que saques provecho de todos los contenidos que hemos preparado para ti. Saludos y nos vemos muy pronto.